Una de las más grandes bendiciones de la vida es poder aprender. Hay siempre algo que aprender. Hay siempre algo que conocer. Y la Biblia nos ayuda en eso. Así que esta semana vamos a aprender cómo podemos aprender más. Comencemos ahora mismo. Lección número 10. La educación artística y científica. Comenzamos con el verso para memorizar que dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamiento anuncia las obras de sus manos. Nosotros tenemos en la Biblia mucha enseñanza. Ahora, para aprender es importante saber cómo aprender. Por veces, al querer aprender, ignoramos algunas reglas esenciales del estudio de la Biblia. Al ignorar esas reglas, nosotros perdemos mucho del significado de la Biblia. Esta semana vamos a conocer un poquito de esas reglas, de esos principios que nos van a ayudar a entender más de la palabra de Dios y nos van a ayudar a sacar más provecho de la enseñanza bíblica. De esa manera, nuestra vida será mucho, pero mucho mejor. El primer principio para un buen estudio y conocimiento de la palabra de Dios es tener en cuenta a Dios. Dios es el centro de todo. Tener segura la existencia de Dios. Mira, hay un cliché que dice que podemos ver en la naturaleza evidencias de la existencia de Dios. Vivimos en tiempos donde cuestionar la existencia de Dios es algo común. Algunos años atrás, algunas décadas atrás, una persona que dudaba de la existencia de Dios era tenida como una pared de la sociedad. Hoy día no. Mucha gente piensa, habla, divulga y enseña la no existencia de Dios sin ningún problema. Nosotros cristianos, nosotros que conocemos la Biblia, nosotros no tenemos que probar la existencia de Dios. Y ahí está el punto. Queremos probar que Dios existe. No, tenemos muchas evidencias de la existencia de Dios, pero nosotros creemos en la existencia de Dios. Podemos ver en la naturaleza. Me gusta una música en portugués que dice podemos ver en la naturaleza la huella digital de Dios. Es muy importante, siempre que estudiamos, tener como principio visible o invisible la existencia de Dios. A partir de ahí sale todo nuestro conocimiento. A partir de ahí sale toda nuestra enseñanza. Porque nos enfrentamos con la otra manera de enseñar que es dar por sentado que Dios no existe. Y a partir de la no existencia de Dios se enseña todos nuevos conceptos. Por eso para nosotros es muy importante, aunque no tengamos condiciones de probar la existencia de Dios, es muy importante dejar claro, si creemos que Dios existe, si creemos en la existencia de un Dios poderoso, de un Dios creador, de un Dios de amor. Lo que las personas ven como coincidencia, como casualidad, nosotros vemos como providencia de Dios. Es sumamente importante dejar ese claro. Ese primer punto es lo que nos va a guiar en todos nuestros estudios. La lección del día lunes habla sobre la hermosura de su santidad. Vivimos en un mundo de seis mil años de pecado y las cosas ya se degradaron mucho. Pero aún así podemos ver la belleza de la creación de Dios. Tuve el privilegio de servir a la iglesia adventista por cuatro años en la región de la Amazonía de Brasil. Y he tenido el gusto de ver cosas increíblemente hermosas. Los ríos, he podido viajar por el río Amazonas. Es increíble ver todo eso. Al viajar en los lugares donde pude predicar, a llegar a lugares increíblemente hermosos, he podido ver la mano de Dios al crear todo eso. Aunque dice uno que la belleza está en los ojos de quien mira, es tan bueno poder ver que Dios se preocupó con cada detalle de la creación. Dos cuidados que debemos tener al tener en cuenta la belleza de la creación de Dios. Primero es no dedicarnos a adorar la creación. La creación es hermosa, pero nosotros no adoramos a la creación. Vivimos tiempos donde estos conceptos de adorar a la creación se están haciendo cada día más fuerte. Mucha gente está volviendo a adorar sol, luna, estrellas, o dedicar o guiar su vida bajo estos conceptos. También no estoy aquí para juzgar quién hace y quién no hace eso. Solamente estoy para decir, nosotros nos enfocamos en adorar a Dios, el creador de todas las cosas. Pero recordemos una cosa, desde el principio, el enemigo ha intentado sacar provecho de la belleza de la creación de Dios para atacar al ser humano. Entonces, por más que la naturaleza sea bella, el enemigo por veces saca provecho de eso para crear los problemas. Y así fue con la primera tentación al usar lo que hoy día es un animal que asusta a mucha gente. Y finalmente, en esos tiempos, tenemos la impresión de que la serpiente era una criatura muy hermosa. Entonces, sabemos que el enemigo sabe usar eso. De ahí la importancia de tener en cuenta la belleza de la hermosura de la creación de Dios. Pero recordar que esa belleza toda es creación de Dios. Y mi adoración va a Dios. Entender eso nos ayuda a entender las grandes verdades que tenemos que entender de la vida. La lección del día martes va a hablar de una de las estrategias más interesantes del enemigo. Él no intenta solamente desacreditar la verdad bíblica y la verdad de Dios. Lo que el enemigo ha hecho últimamente, perdón, lo que el enemigo siempre ha hecho, pero me parece que últimamente se ha hecho mucho más fuerte, es intentar predicar la mentira como si fuera verdad. Intentar mostrar que la verdad es una mentira. Y aquí quizá la gran manera de entender eso sea la teoría de la evolución. Nosotros adventistas del séptimo día y todo aquel que basa sus decisiones y sus principios y su vida en la palabra de Dios es creacionista. Cree en la creación. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo no solamente crea la evolución como una teoría, una enseñanza, pero más que eso, ayuda, quiere mostrar que la única verdad posible es la evolución y que todo el que cree en la creación es un cuentero, es uno que le gusta vivir de fábulas. Enseñar la mentira como si fuera verdad es una estrategia que el enemigo usa mucho y para eso usa un sinfín de artefactos. Y los medios sociales se dedican mucho a eso. Deberíamos tener cuidado con el material y los conceptos que vemos en televisión, en novelas, en películas. De ahí la importancia de que los padres dialoguen con sus hijos y les muestren que no todo lo que vemos, porque es imposible, gente, de hacer con que nuestros hijos no vean las cosas que están en el mundo. Que yo le prohíba eso hoy día, más tarde lo va a ver. Entonces, lo mejor que he aprendido de mis padres y lo que intento hacer con mis hijas es enseñarlas la verdad. Porque cuando llegará un momento donde ellas tendrán que hacer sus decisiones entre lo que es mentira y lo que es verdad. Si yo le he prohibido toda la vida de ver la mentira, cuando llegue el momento de tomar su decisión, ella no sabrá confrontar las cosas. Por eso es importante enseñar la verdad, confrontar la mentira y mostrar desde la temprana edad en qué creemos, porque llegará el tiempo que estarán solas y tendrán que tomar sus decisiones. Y el enemigo puede enseñar la mentira que quiera, pero nosotros enseñamos la verdad. No permita que la predicación de la mentira lo aleje a usted de su necesidad de vivir bajo la verdad de Dios. La mentira siempre existirá hasta la venida de Cristo. Mientras tanto, la Biblia es nuestra brújula. La seguiremos. La lección del día miércoles va a hablar sobre la necedad y la sabiduría. Sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, y sí adorar y conocer a Dios. De ahí viene la sabiduría. Dos cositas que yo quisiera hablar de esta lección. Primero es saber el balance entre relacionarme con las personas y estar en presencia de los necios. El libro de Proverbios habla mucho sobre no estar en la presencia de esta gente, no compartir con ellos. Al mismo tiempo, en la lección de la semana pasada, yo hablé mucho sobre la importancia de estar con ellos. ¿Cómo podemos entender eso? Y basado en estos textos de Proverbios, muchos papás, muchas mamás dicen, no quiero que te mezcles con esos niños, no quiero que andes con estos chicos, no quiero que andes con esa gente en las iglesias. Decimos, no se vayan a estos lugares porque ahí están los impíos. Mira, hagamos claras algunas cosas. Lo que la Biblia está diciendo es, temer a Dios es ser sabio, conocer a Dios, estar con Dios. Cuando yo estoy en presencia de Dios, cuando yo lo conozco, cuando yo me dedico a conocerlo, cuando yo me dedico a conocer de la palabra de Dios, entonces, mi relación con las personas no afecta a mi fe. El problema es cuando yo me alejo completamente de las enseñanzas de Dios para vivir las enseñanzas de otras personas. Ese vivir la enseñanza de otras personas nos pone a nosotros en riesgo. Nos pone a nosotros en una situación muy delicada y muy peligrosa. Entonces, gente, ¿qué es lo que valdría la pena resaltar aquí? Sabiduría es saber estar en Dios, saber absorber de Dios para poder relacionarme con las personas. Mientras más conozco de Dios, más luz tengo a compartir con las personas. La necedad, la falta de sabiduría, no es compartir con personas que no conocen de Cristo. La falta de sabiduría está en alejarme de Dios para unirme a ellos. Mira, mientras más estés pegado con Dios, más condiciones tendrás de influenciar a las personas. Y eso es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Hay mucha gente que conoce mucho, pero es necia. Hay mucha gente que conoce mucho, incluso de la Biblia, pero no tiene sabiduría. Conoce de Dios. Dedícate a conocer de Cristo más y más. Vas a ver que al relacionarte con las otras personas, impactará su vida. Y esa, esa es nuestra misión. Dios es nuestro creador. Jamás tenga dudas de eso. Yo sé, la sociedad y el mundo hoy día que vivimos, enseña que creer en Dios y creer en la creación de Dios, es creer en una fábula, en un cuento. Quieren empujar la evolución a todo costo. Dan por sentado que la única manera científica de creer en algo, es creyendo en la evolución. Tristemente no es así. Una de las cosas que hemos visto a través de la historia es que el ser humano es campeón en equivocarse en las cosas que él tiene seguridad absoluta. Nosotros creemos en la creación. Creemos que Dios ha creado no solamente todas las cosas, sino que Dios sostiene todas las cosas. Y creer en Dios nos trae paz. Creer en Dios llena nuestro corazón de esperanza. La lección del día jueves habla sobre Job y como Dios contestó a Job. Muestra como Dios sostiene y mantiene todas las cosas. Eso quiere decir que no somos frutos de la casualidad. Nos vinimos porque la materia comenzó a golpearse, a chocarse y hubo una explosión. Los científicos pueden querer empujar esa creencia como la única creencia. De ahí la importancia de mi fe en la palabra de Dios, que dice que yo fui creado de manera especial por Dios. Eso llena mi vida de un sentido de valor. Muestra lo que valemos de verdad. A nadie le importa algo que pasó por una casualidad. Me encanta con mi esposa caminar por la playa. No hemos podido hacer eso muy a menudo. Pero la última vez que estuvimos en la playa, pude ver el agua azul hermoso, la arena blanca, la calma, la paz. Estuvimos acostados en la arena algunas horas, hablando sobre la vida. Jamás pasó por nuestra mente decir, mira qué hermosa casualidad. No. Lo que siempre se nos ocurre es decir, mira qué increíble creación. Y usted, querido amigo, querida amiga, usted es parte de esa creación. Es por eso que usted es importante. Es por eso que usted vale mucho. Usted no es fruto de una casualidad. Usted no es fruto de un golpe. Usted no es fruto ni siquiera de un error. Usted es fruto de la voluntad de Dios. Usted es creación de Dios. Usted es obra prima de la creación de Dios. O como le gusta decir a mi padre, usted es la cosa más linda de este mundo. No puedo usar esa frase. Esa es del señor Alejandro Bullón. Pero recuerde siempre de eso. Dios te ama. Y Dios te creó. Y no te creó para vivir una vida infeliz. Dios te creó para que vivas una vida feliz, plena y completa. Mira a Dios hoy día. Quizás las cosas no estén bien para ti. Mira a Dios. Él te ha creado. Pero pastor, mi vida es un desastre. Aún así, Él te ha creado. No para vivir esa vida que estás viviendo. Y si buscas a Cristo con el corazón abierto, Él te va a mostrar las cosas que en tu vida pueden cambiar para que ese desastre vuelva a ser una bendición para ti. ¿Cuál es el error de la ciencia? Es sencillo. Los principios para la ciencia son la propia ciencia. No que la ciencia sea mala. Es que parte de presupuestos que no son correctos. Si la ciencia se basara en Dios y en el conocimiento de Dios, naturalmente las respuestas que hoy día presenta serían bastante diferentes. La ciencia, por ejemplo, necesita que la naturaleza se desarrolle de manera natural. Por eso la necesidad de poner miles de millones de años para la existencia del mundo como lo conocemos. Nosotros no creemos en eso. Creemos que en el principio Dios creó todas las cosas. Y eso rompe con los conceptos de la naturaleza desarrollándose de manera natural. Ve el problema. Entonces, la ciencia no es mala. La ciencia es buena. Pero al usar la ciencia debemos mantener que toda nuestra fe no se basa en la ciencia y sí en nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga durante esta semana. Que seas próspero. Que seas feliz. Nos vemos para la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.